¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les habla Teresa Pérez desde su canal El Amor al 999. En esta ocasión no recibí ningún comentario por el canal, por lo tanto, pues no puedo basarme en el comentario del canal. Tal vez sea porque te suceda lo mismo que a mí, que no sabemos o no sabíamos cómo usar el YouTube para hacer las preguntas. A mí me sucedió por mucho tiempo, entonces te voy a mostrar cómo se hace para que me puedas hacer una pregunta y de ahí yo parto para el siguiente video. Mira, bueno, aquí ya está el video. Aquí tenemos una flechita a la cual le vamos a picar. Le vamos a dar me gusta. Le vamos a poner suscribirse. Aquí sale una campanita. Aquí le pones aquí arribita para que te llegue la notificación cuando suba un video. Aquí ya viene la descripción. Y aquí es donde te voy a poner... Como aquí está, mira, aquí está mi correo donde me puedes mandar mensaje, donde quieres una terapia. Te voy a dejar aquí mismo el link de tres canciones que vamos a ver. Le vas corriendo hasta el final. Y aquí dice comentarios. Aquí le picas. Y aquí sale ya el teclado. Aquí ya puedes hacer tu pregunta. Y al hacer tu pregunta, pues ya queda ahí en el canal. Como ves, es fácil. Pero a veces, pues no sabemos cómo hacerlo. Ahora sí. Voy a partir de tres preguntas. Voy a hacer referencia a tres preguntas, tres puntos que me hicieron exteriormente. Pregunta número uno, punto número uno. Y aquí en todo esto, ¿dónde está Dios? En toda esta energía, ¿dónde está Dios? En todo lo que se está diciendo, ¿dónde está Dios? Bueno, miren. El tema de Dios es complicado. Y no nos vamos a meter quién fue primero, si el huevo o la gallina. Porque nunca vamos a terminar. Pero sí les puedo decir que creas en lo que creas. Profesas lo que profeses. En todo está el amor. Si eres católico, allí está el amor. Dios es amor. Nos lo dicen. Si eres musulmán, ahí está el amor. También nos lo dicen. Si eres ateo, también ahí está el amor. Porque amas a alguien. A alguien. Entonces, donde quiera está el amor. Ahí es donde está Dios. En el amor. Tal vez no el Dios que tú tienes en tu mente. Pero ahí está la definición de Dios. En el amor. Bueno. Como nos han dicho, y casi todos los lugares nos lo han dicho. Dios es amor. La Biblia lo dice. Búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Ahí dice, Dios es amor. ¿Y dónde está? Bueno. Ahora voy a partir en la pregunta número 2. La pregunta número 2. ¿Cómo le hago para encontrar la parte de mi cuerpo? Bueno, miren. Tal vez no encuentres la parte de tu cuerpo. Se te está dificultando hacerlo. ¿Qué puedes hacer? Bueno. Tienes a tu esposo, a tu esposa, a tu amiga, a tu amigo. A alguien que tú sientes que te ama. Que te quiere de verdad. Y que es sincero ese amor. Pregúntale a esa persona. Oye, ¿qué parte de mi cuerpo te gusta? O la persona que me hizo la pregunta fue. Yo no encontraba la parte de mi cuerpo. Y le tuve que preguntar a mi esposo. Oye, mi amor. ¿Qué parte de mi cuerpo te gusta? Y mi esposo me dijo. Tus piernas. Y entonces dice. Ah. Mis piernas eran lo que menos me gustaba de mí. Pero ahora. Pues ahora es lo que más me gusta. Porque sé que mis piernas son hermosas. ¿Por qué? Porque le gustan a mi esposo. Entonces yo ya acaricio mis piernas. Les hablo a mis piernas. Y les digo. Qué hermosas piernas. Por seguro. Esas piernas van a brillar. Van a estar hermosas. Van a estar juveniles. Van a estar lindas. Y van a dejar. Van a evitar. Cualquier enfermedad. Que de varis. Que de cansancio. Que de hinchazones de piernas. Las van a evitar. ¿Por qué? Porque les encantan sus piernas. Y les van a estar diciendo. Te amo. Te amo mis piernas. Esa es una forma. Que tampoco tienes a quien preguntarle. Qué parte de tu cuerpo te gusta. Bueno. Pues piensa. En tus manos. Tus brazos. Tu pelo. Cualquier parte de tu cuerpo. Cualquiera. No importa cuál es. El chiste y el punto es. Empezar. Empezar a decirte. Me amo. Y amo tal parte de mi cuerpo. Enfocar tu energía de amor. En una parte de tu cuerpo. Sea. La que sea. El chiste es enfocar el amor. En una parte de tu cuerpo. Y empezarle a decir. Te amo. Si son las piernas. Te amo mis piernas. Te amo. Si son las manos. Te amo mis manos. Besitos. 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 ¿Por qué? Porque allí es donde vas a empezar a sentir el amor. Que todavía ni aún así. Pues entonces. Enfócate en qué parte de tu cuerpo te duele. Si hay una parte de tu cuerpo que te duele. Ahí. Y empiécele a decir. Te amo. Te quiero. Que te sientes sano. Bueno. Pues. Empieza a decir. Tin marín. De don pingüe. Ah. Pues. El codo. Por decir. El codo. El codo. Ay. Enfócate. Te amo mi codo. Y abrázatelo. Y sóbatelo. Y acaríciatelo. Y empiécele a decir. Te amo mi codo. Te amo mi codo. El chiste es empezar. Si es hombre. Si es mujer. Es la misma. No importa edades. Tercero. El cómo. Me dijo por ahí alguien. Es muy difícil. Es muy fácil decirlo. Pero difícil. Es hacerlo. Y sí. Tienen razón. Yo pasé por ahí. Les voy a contar una pequeña parte de mi historia. Pero yo pasé por ahí. A mí me decían. Tienes que amarte más. Yo tuve que tomar terapias. Y los terapistas me decían. Tienes que amarte más. Y yo decía. Pero si yo me amo. Para cuando llegué con el terapista. Yo ya sentía que me amaba. Yo ya sentía amor por el otro. Pero ellos todavía me decían. Te hace falta amarte. ¿Se imaginan cómo estaba yo en el amor? Bueno. Entonces yo decía. Ok. Me falta amarme. Pero ¿cómo? No me explicaron el cómo. Diga. Pues díganme cómo. Pues tú. Tú ámate. Tú ámate. Pues sí. Yo cómo me amo. O sea. Cómo me amo. Lo único que conocía era. El amor tiene que venir. De alguien externo. El amor tenía que venir. Del novio. Del esposo. De los hijos. De los padres. De alguien externo a mí. Por lo tanto. Era difícil para mí. Bueno. Entonces. Precisamente. Les estoy. Estoy tratando de ayudarlos. A que sea más fácil. Que empiecen de la forma más fácil. Porque esta fue la forma más fácil. Que yo encontré. Empezar. Por una parte. Del cuerpo. Donde más nos gusta. ¿Por qué? Porque vamos a evitar. El oponer. Nuestra mente se va a evitar el oponerse. Recuerden que nuestra mente solamente sabe escuchar. Y actuar. Si tu mente. Escucha. Por ejemplo. En mi caso. Teresa. Teresa te amo. Teresa te amo. La mente escucha. Te amo. Es lo único que registra. El Teresa te amo. Por eso te lo digo. Que es más fácil que digas. Te amo. Ya te llame Rosa. Petra. Lupe. Como te llames. Dítelo. Mírate al espejo. Cuando estás en la cama. Puedes agarrar tus brazos y ponértelos así. Y decirte. Yo lo que hago es decirme en la cama. Cuando ya estoy acostada. Teresa te amo. Teresa te amo. No esperar que te lo diga otra persona. Sino tú. Tú solo. Teresa te amo. Rosa te amo. Petra te amo. Lupe te amo. O sea. Empezarte a decir aquí. Y tu cuerpo. Todo nuestro cuerpo tiene células. Esas células sienten esa palmada. Y sienten esa vibración del amor. Y empiezan a hacer cambio en tus células. Esa es la parte interesante. Y ya está demostrado científicamente. Aquí empieza a ser la función. En el amor. En la piel. En la cara. En donde tú quieras. En la parte que tú quieras. Y entonces vas a empezar a sentirlo. A verte. A sentir ese amor por ti. Bueno. Como les dije. Les voy a contar. Un fragmento de mi historia. Yo soy soltera. Por lo tanto. Yo esperaba y buscaba el amor en un hombre. Y me encontré unos audios que decían. Que son los que les voy a compartir. Y decían. Para el amor. Audio para el amor. Pues me puse a escucharlo. Un mantra. Que decía mantra para el amor. Pues me puse a escucharlo. Lo escuchaba en la mañana. No lo escuchaba en la noche. Me acostaba con ellos escuchándolo. Yo esperando que iba a llegar la pareja. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que empezaba a sentir amor por mí. Que sentía. Cuando ya me iba al espejo a ver. Y decirme. Teresa te amo. Sentía la palpitación. De los nerviositos. Pero a la vez. Empecé a decirme. Teresa te amo. Teresa te amo. Y empecé a sentir ese amor. Y luego fui a un. A una reunión. Y me dijeron. Oye. ¿Tienes novio? No. ¿Por qué? Es que se te ve esa cara. Esa luz. De que tienes novio. Se te ve la cara muy iluminada. Como que estás enamorada. Ah. Eso sí. Estoy bien enamorada. ¿De quién? Pues de mí. De mí estoy enamorada. ¿Y se quedaron? ¿Qué? ¿Cómo puede? O sea. Ilógico. Digo. ¿Por qué no? ¿Por qué no me puedo amar a mí? No. Pues es que se te ve la cara de amor. Pero de amor por alguien. Pues yo qué soy. ¿No soy alguien? No. Pues sí. Sí eres alguien. Ahí está. Entonces estoy enamorada de mí. Me amo. Me amo. Varias veces me hicieron ese comentario. Y creo que. La persona me lo hizo. La varias veces. Porque como que no estaba convencida. De que yo me amara a mí. Yo tenía que tener esa cara de amor. Y esa felicidad. Por otra persona. Y no. La primera tiene que ser. Tú. Eso es lo más interesante. Que tienes que ser. Tú. Esa fue mi experiencia. Así que. Pues. Yo espero que también ustedes. Muy pronto. Puedan decir. Lo mismo. Ya. Me amo. Ahora les voy a. Recomendar. Tres películas. Para que estamos en el tiempo de. Del tiempo de. Sobra. Se llama. Dead Paul. Bueno. Aquí se las escribí. Porque. Es difícil para mí. Repetirlo. Pero mira. Esta es fácil. Dead Paul. La uno y la dos. Está padrísimo. El amor. El final. Mira aquí está. El amor. De la. La repetición. En español sería. La repetición. Del final de la boda. Está también padrísima. Y la de Kardec. Padrísima. También. Te voy a explicar. Te voy a decir. Nada más. De la repetición. Del final de la boda. Esto nos muestra. Esa película nos muestra. Cómo. Podemos cambiar. Nuestro final. Y por qué te voy a comentar esto. Porque. Hay que cambiar nuestro final. Pero el nuestro. El de amarnos a nosotros. Esa es la parte importante. El de amarnos a nosotros. Otra cosa. Ya se me había pasado. Otra cosa. Te voy a recomendar. Que. Que te. Que te imagines. Que te pones un color. En tu cuerpo. Ya sea que te vistas. Que sientas que te vistas. Que sientas. Que te cae una tina. De color en tu cuerpo. Ya sea que te pintas. Y vas a decir. Me pinto. O me lleno. De color magenta. Y vas a decir. Cuando estoy decidida. Es fácil hacerlo. Cuando estoy decidida. Es fácil hacerlo. Cuando estoy decidida. Es fácil hacerlo. Y repetirlo. Me lleno de color magenta. Y repetir. Cuando estoy decidida. Es fácil hacerlo. Cuando estoy decidida. Es fácil hacerlo. Esto te va a ayudar. Para cuando tengas algún proyecto. Y que. Quieres y no quieres. Arrancas y no arrancas. Y como que sí. Como que no. Tú empiezas a decidir. Cuando estoy decidida. Es fácil hacerlo. En esta ocasión. Es amarte a ti. Bueno. Si estás decidida. Que sea fácil hacerlo. Y lo empiezas a repetir. Y más. Esto va a ser más fácil. Poder hacerlo. Poder empezar a amarte. Seas hombre. Seas mujer. Es lo de menos. Seas niño. Seas chico. Seas grande. La edad que tengas. Es lo de menos. Lo importante es. Empezar a amarte. Y yo lo experimenté. Cuando yo empecé a amarme. Que les comentaba. Que me preguntaban. Estás enamorada. Una de mis hermanas. Me dijo. Oye. Realmente. No tienes novio. No. No tengo novio. Pero sí. Tengo amor por mí. Eso es extraño. Sí. Esto es extraño. Pero es lo mejor. ¿Por qué es lo mejor? Porque eso nos ayuda. A elevar. El sistema inmune. Esta es una parte. Sensacional. Que nos ayuda a elevar. Nuestro sistema inmune. Cuando cambiamos. El amor. Aquí. Aquí. No del exterior. No del que está allá. No, no, no. Aquí, aquí, aquí. Eso es importante. Yo de verdad. Les deseo. Con todo mi corazón. Que empiecen a amarte. Que empieces a amarte. Porque esa es la parte importante. No importa si estás casado. No importa si tienes novio, esposo, amante. Lo que sea. No importa. Es tú. Tú, 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 tú. Empieza a te amar tú. Bueno, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Los quiero mucho. Y quiero decirte. Lo más importante eres tú. Lo más importante. El amor eres tú. El amor eres tú. Y que te quede bien grabado. El amor eres tú. El amor eres tú. Lo más importante. Lo más importante. El amor de Él.